El hecho se dio en Pérez Celedón cuando los oficiales detectaron los vehículos dentro de la propiedad de un bar. Así lo reflejaron los informes suministrados por la Fuerza Pública de este cantón. De esta forma, los efectivos policiales coordinaron con las autoridades de la Fiscalía, mismas que les giraron la dirección funcional para custodiar y realizar la revisión de los automotores, a lo que se unió el decomiso del licor. En tanto, el presunto responsable fue apendido y presentado ante el Ministerio de Seguridad Pública. Se fue presentado ante la Fiscalía en calidad de imputado. En este proceso, se lograron decomisar 1.189 unidades de licores varios. Asimismo, los policías coordinaron con las autoridades de tránsito para que se emitieran infracciones por restricción vehicular y respeto a la señal de alto, no tener documento de marchamo, ni riteve, ni documento de propiedad, sin extintor, sin chaleco o implemento reflectivo. No portaba triángulos ni herramientas por polarizado trasero y laterales a la vez le decomisaron las placas.